A todos mis iniciados, estén donde estén, que me puedan escuchar, y a todos mis discípulos, como también a todo este nuevo grupo que se quiere integrar para aprender cómo elevar más el espíritu y transformar el alma en un espíritu. No solamente para crecer, no solamente para ser más elevado, sino también para el día de mañana ser un maestro, o el día de mañana ser un K, después donde la vida hace el cambio a la muerte. ¿Cuánto me gustaría de saber que de estas clases, que se transformaron en Sevilla, saldrán maestros y también espíritus que puedan ayudar a la gente en sus problemáticas de la vida, y también guiarlos para un camino mejor y buscarles su verdadero destino, su verdadera misión en la vida? Y como también en esta vida ser maestros, atender sus problemas, su sufrimiento y sus dolores, con un corazón abierto, y sentir que pertenece a la gran escuela del caballo, y sentir que pertenece no solamente a la escuela del caballo, sino a una gran cadena que viene desde el antiguo Egipto hasta ahora, que no ha muerto ni va a morir. Creo firmemente que lo que vamos a ir aprendiendo nos va a ayudar muchísimo a identificarnos a nosotros muchas veces con otras vidas que hemos vivido. ¿Y quién les dice que han vivido junto conmigo en la misma vida, en el mismo ciclo, bajo el mismo sol, bajo las mismas lunas, en aquellas arenas que estaban cerca del nilo? ¿Qué les dice que no? ¿Qué les dice que no son coincidencias que estemos juntos hoy por una clase tan superior y tan profunda? Y que ustedes son los elegidos por el destino de escucharla y de aprender con ella, y transformarse de ustedes en un eslabón para una futura cadena que nace también de acá. La cadena sigue, la cadena sigue. Unos se van y otros vuelven. Es la vida, que la vida de los maestros siempre dejar. He atado a él una cadena para que sigan enseñando y manteniendo ese espíritu de nuestros antepasados, maestros. Así empezamos con Gernes, el trivegisto. Y seguiremos y seguiremos hasta el último maestro que va a aparecer algún día para salvar este mundo. Por favor, tome mucha atención a estas clases. Intégrense con el alma y con todo lo que usted puede integrarse, con todos sus deseos y pasiones ante la mística, para sentir el camino que tiene que tomar. Si no lo sienten, abandónenlo. Pero si lo sienten, síganlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!